Realmente el trabajo es constante y bueno, gracias a Dios estamos llegando al final, ¿no? Es decir, esto cuando empiece a entrar la gente ya tendríamos, te podría decir, casi en el 60 o 70% de la carrera. Después el resto va a quedar a finalizar los trabajos que vienen realizando los chicos de la pista y demás, pero está todo en condiciones como para arrancar mañana a partir de las 10 horas. Hoy es la apertura del predio y ya empieza a llegar gente, ¿no? Sí, sí, hay gente esperando ya afuera. El predio se habilita a las 13 horas y bueno, tanto para el público en general como para los pilotos. El público porque hay gente que viene y reserva el lugarcito y otros que indudablemente los pilotos vienen a ocupar su lugar para todo el fin de semana, ¿no? Así que hay que esperar a esa hora para que los chicos de las boleterías también se instalen, por más que ya lo están haciendo, pero ese es el horario de comienzo de la carrera en sí. Bien, en comparación con el Zonal, yo creo que muy poco se tuvo que hacer, ¿no? Por ahí que hicieron hincapié porque en el Zonal ya habían presentado una pista realmente muy linda, la gente ya se había acomodado en el predio, pero bueno, un poco a relación de eso, ¿en qué se trabajó puntualmente? No, en la pista hay que seguir trabajando continuamente con la humedad y demás para tenerlo en condiciones. Indudablemente el tiempo nos acompañó casi desde la terminación del Zonal, así que no quedó más que cortar yuyo, acondicionar y bueno, indudablemente el trabajo no es el mismo, el trabajo era de un solo día, el Zonal, hoy estamos hablando de viernes, sábado y domingo, que hay que trabajar, hoy el club procede para atención a la gente, tiene tres cantinas, hay lugares que había que acondicionarlo, terminar de acondicionarlo y preparar todo para aguantar a esas 2.500, 3.000 personas que nosotros pensamos podemos llegar a tener el fin de semana, que no se vayan desconforme de ninguna manera y de nada, ¿no? Bien, tenemos, nosotros venimos siguiendo el clima, una mínima de unos 9, ahora unos 8, hasta una máxima de unos 25, así que es el clima ideal. Sí, yo creo que sí, es decir, aparte del clima, hoy al certamen argentino de motociclismo lo favorece el precio de la entrada, yo creo que 300 pesos para los dos días es un precio más que aceptable, bueno y que la gente de San Carlos lo pueda disfrutar, ¿no? Así que yo creo que estamos esperando toda esa concurrencia que masivamente todos los años viene en el Juan Betique. Bien, en estos días previos la gente ya les preguntaba, ¿había clima de CAM en la previa? Sí, sí, yo creo que sí, el CAM es un tipo de espectáculo que tiene muchos seguidores, no únicamente acá en San Carlos, el fin de semana la gente va a ver que hay gente de toda la zona y de no muy cerca la zona, es decir, viene mucha gente de los lugares donde se corre, sobre todo la zona de San Guillermo, Suardi, toda esa zona, Rafaela, Esperanza, Galvez mismo que está muy cerca, pero toda la zona de influencia la gente lo viene a disfrutar el fin de semana. Como así sucede con los de San Carlos, ¿no? También a veces se pegan una vueltita en otras carreras, quien es fanático del CAM trata de seguir puntualmente a aquellos lugares que les gusta y también a los pilotos. Sí, sí, así es, yo creo que hay mucha gente de San Carlos que se mueva durante todo el año con el certamen argentino de motociclismo, ya sea acompañando a los pilotos locales, que por suerte hoy tenemos cuatro, hubo años que no tuvimos ninguno, bueno, así que hoy tenemos cuatro pilotos sobre todo y aparte con mucho futuro, hay dos chiquititos de la escuela, así que el caso de Peralta y Gorgo, ¿no es cierto? Bueno, después los otros están un poquito más adelante, hay un 110 libre que en el caso del chico de Poncio y bueno, y en graduado corre Gregorio Lang, yo creo que es toda una iniciativa o una expectativa para esos pilotos que vienen a representarnos a nosotros como locales. Bueno, la gente, como bien usted decía Bachi, tiene por ahí su carpita, su gaseo y demás, pero muchos utilizan la tribuna que era algo muy esperado y que desde el año pasado es una realidad. Sí, sí, así es, yo creo que es un lugar cómodo para ver el espectáculo, está ubicada estratégicamente también, porque está la entrada de la primer curva donde muy buena parte del espectáculo se ve ahí y bueno, tiene capacidad para 600 personas, es un lugar que acoge mucha gente, ¿no? Así que bueno, está todo preparado para que el evento sea de la mejor manera.